La fama y el éxito económico no siempre van de la mano. Las constantes crisis de la Argentina, el mal manejo del dinero y la falta de oportunidades laborales llevaron a que muchos actores tengan problemas para poder llegar a fin de mes. Hoy, en una nueva edición de Los Papeloneros, veremos quiénes fueron los actores que terminaron en la bancarrota. ¿Estás buscando una forma de llevar a tu negocio al siguiente nivel? ¿Querés aumentar tu presencia en buscadores y atraer más visitas y ventas a tu sitio web? Entonces, Train Content es lo que necesitas. En Train Content nos especializamos en la generación de contenido SEO de calidad para que puedas destacarte en los resultados de búsqueda y así atraer más clientes a tu proyecto. Pablo Alarcón. El actor cuenta con una gran trayectoria tanto en Argentina como en Puerto Rico. Sin embargo, hace unos días se viralizó un video en el que se ve a Alarcón haciendo una interpretación a la gorra del ensayo discurso de la servidumbre voluntaria. Se puede ser feliz empobreciendo a nuestros hijos, pero no les importa. Se acercan al gobierno para enriquecerse. Y cada uno tiene su tarea. Están los ministros, los funcionarios, los alcahuetes. Todos comen del amo y de la corrupción. Unos pocos en su mesa. El resto, como perros. Yo no necesito trabajar ya a esta altura de mi vida. Te confieso. No necesito trabajar. Necesito ganar guita para vivir. En una entrevista para Radio La Red comentó que la falta de oportunidades laborales lo empujaron a trabajar en la calle, ya que su jubilación no le alcanza para cubrir los gastos. Estamos por ahí. ¿Y eso cómo se te ocurrió? ¿Por una necesidad económica? ¿Por una vocación? ¿Por qué no te están llamando? ¿Qué pasó? Mirá, necesidad económica es obvio que la tengo, como todo el mundo. Salvo, no sé, 5 personas, 10, 20, 100. Son muy pocos los millonarios, muy pocos los que no. Además, el dinero no es que me preocupa. Lo necesito directamente. Cuando llega la cuenta de gas, 17.000 pesos de gas me llegó. Y no tengo un sueldo. Yo tengo mi jubilación de 70 y pico de mil pesos que no me alcanzo a un carajo. Exacto. No tenés un ingreso fijo y tenés la jubilación que, como decís vos, no sirve hoy para moverte. Esa es la realidad. Yo me sé manejar, yo me invento, yo me reinvento, yo hago cosas. Porque vos tenés un nombre, tenés una trayectoria, mucha popularidad. ¿Te costó hacer esto en la calle o lo tomás como parte de la vida? No, me costó. Me costó, pero no por vergüenza. Por frío. Tenía mucho frío. Y no podía soportar el frío, trabajar en el frío. Intenté un día y me volví a casa. Hasta que dije, no me importa. Me pongo tres calcició, largo cuatro camisetas de frisa y salí. Y hoy estoy feliz de haberlo hecho. Porque me siento, perdoname la vanidad, me siento que hago lo que me corresponde. Claro. Exacto. Nunca laburé por la guita, siempre laburé por vocación. Yo quiero, yo... ¿Por qué pensás que no te llaman en el medio? ¿Por cómo pensás? No sé. No, no creo, no creo que sea eso. Sí, debe haber alguno que sí, yo soy una figura cómoda para un oficialista. He tenido discusiones serias, llamadas de atención, a mí no me canta en la boca. No voy a salir a decir, esta es mi mamá, o este es mi papá, o amo a un candidato porque lo amo con el corazón. No, yo no amo ningún candidato. No amo. Yo voy a votar y a conciencia. El domingo, una multitud asistió a Plaza Francia para ir a ver su obra. ¡Alta corrupción! ¡Esos gobernantes no están sostenidos por votar! Jorge Martínez, a mediados de la semana, Marcelo Polino contó en la mesa de Polémica Nervar que los problemas económicos llevaron al ex galán de telenovelas a vivir en la casa del teatro. Esto es una triste noticia que nos shockeó a todos. Sí, Jorge Martínez es un actor que queremos mucho, yo he entrevistado mucho a lo largo de estos 30 años de trabajo, está viviendo en la casa del teatro también por una situación económica difícil, de no poder afrontar una realidad y quizás sin la posibilidad física de poder salir a una plaza o trabajar por ahí quizás. ¿Pero está con un problema físico? Está con su salud un poco deteriorada. Ciertas dificultades. Ciertas dificultades, quizás no para ir a una plaza en pleno invierno a hacer un espectáculo, entonces está al cuidado que Linda Pérez y toda la gente de la casa del teatro es maravilloso. Sí, más la tienen impecable. Y está ahí. Pero un actor que, bueno, yo crecí haciéndole nota, era el marido de Verónica Castro en un momento, de Rafael Acarraza. Una estrella internacional. Recordemos que hace cuatro años Martínez habló con Verónica Lozano de su declive económico y laboral. Fue bastante difícil, que fue cuando llegué de Estados Unidos acá. Me pasaron muchas cosas seguidas, muchas cosas seguidas, como me estafaron tres videoclubes en Puerto Rico, puse un negocio que se llama La Casa de los Galanes en un restaurante. Me rogaron dos veces, choqué dos veces muy fuertes contra un murallón, me rompí la pierna izquierda, fracturas, no pude jugar más al tenis. Que es tu gran pasión. Entonces, claro, me agarró como una especie de... Te bajoneaste. ¿Cuál es la gotita que rebalsó el vaso? No sé, mi amor. Claro, pero esa sucesión de hechos te tiraron muy para abajo. Fue todo, todo, uno y otro y otro y otro. Y bueno, ahí me quedé un poco, me caí y me deprimí porque yo pensaba que... Uno piensa a veces que casi todo el mundo es como uno. Y no es como uno. O sea... Vos decís que el otro va a reaccionar de una manera que... No hago la llamada. Claro. O sea, de repente, productores te he llamado y no me registraron la llamada. Y yo quería trabajar. Sí. Yo venía de trabajar. Y vine por un problema de salud de mamá. Sí, sí. Entonces, bueno... Claro, obviamente necesitabas laburar. Tenías ganas de laburar. Claro. Para ponerte bien también este mentalmente y necesidad económica. Nada. Y del otro lado, nada. No te atendían el teléfono. No me atendían el teléfono. No me atendían nada, nada. Te ignoraron. Y yo dije yo, está bien, ¿qué voy a hacer? Tendré que empezar de nuevo, con ganas, con fuerza, y empezar a tocar puertas. Y así fue. El viernes de la semana pasada, el ex de Verónica Castro, Lennigó rotundamente a Carlos Monti, estará atravesando un mal momento económico. Te agradezco la gentileza de mandar a Carlos un beso grande y explicarle que ya estoy... Tengo 17 llamados y 17 notas pendientes. Y no hago notas, no doy notas, no quiero hacer una, porque si no tengo que hacer las otras 16 restantes que me llamaron. Estoy bien, estoy bien de salud, estoy bárbaro, no tengo problemas, no tengo problemas económicos ni de salud. Así que estoy bien. Gracias, te agradezco la gentileza y mandarle a Carlos Monti un beso muy grande a Carlitos. Sin embargo, el día de ayer, Linda Pérez contó detalles de la situación del actor. Los actores que viven ahí, porque hablaba, digo, de lo importante, ¿no? De lo que significa la Casa del Teatro y de tener un lugar como ese, ¿no? Mira, Flor, yo recién aclaraba una cosa. La Casa del Teatro es una bendición que tiene la Argentina y particularmente la ciudad de Buenos Aires, porque pueden venir, mientras sean gente, población, que tenga una vinculación con el trabajo artístico, con la tarea artística, pueden ingresar a la Casa del Teatro. Por supuesto que hay una serie de recursos, tenés que tener una edad propicia, no tenés que tener propiedades, etcétera, etcétera. Pero por sobre todas las cosas, acá la gente es cuidada. Y yo quiero hablar particularmente de Jorgito. Jorge Martínez estaba en un geriátrico donde estaba un poco cachuso, digamos, no sé todos los problemas físicos que tenía. Vino acá y empezó a mejorar de a poco. Se lo cuidó, se lo bañó, se lo alimentó, se lo limó. A mí me consta, Linda Boblas. María Valenzuela. Hace unos días, la actriz le comentó a Georgina Barbarosa que perdió los ahorros de toda su vida en una fallida inversión inmobiliaria de un hotel. En la actualidad, se dedica a restaurar muebles. Y además, ¿no paraste, María? No. Creo que fue un año que no tuve laburo, pero que fueron ocho meses seguidos, que ahí me puse a vender joyas a domicilio y lo daba a pagar en dos cuotas. Y yo hacía los llamados telefónicos y decía, habla María Valenzuela, estoy vendiendo joyas. Y la gente me conocía la voz y no entendía nada. Sí, sí, sí. Creo que por eso me recibían. Y bueno, me gané la vida ocho meses vendiendo joyas. Después tuve un parate de cuatro meses, pero después laburé todo el tiempo. Y no, porque aparte de los chicos, vos tenés tres chicos y tienen la costumbre de comer todos los días. Yo no sé por qué. Comen. Sí, no, comen, ¿no? Qué gasto. Bueno, gracias a Dios que no estamos con la lucha de que no coman. No, 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 pero digo, de esa costumbre de... Porque viste que la gente tiene una fantasía de que todos somos millonarios porque estamos en la televisión o en el teatro. Sí, y yo alquilo. Mi amor. Yo alquilo, yo perdí todo. Lo que tenía ahorrado lo perdí con un proyecto que iba a hacer en el campo, que era mi sueño. ¿Eso del hotel? Exacto, hotel y restaurante. Y perdí todo. Y entonces ahora es volver a empezar. Porque empezaste con el hotel y no te fue bien. No, no. Nosotros los actores... No resultó lo que... No podemos. Yo cada vez que quiero hacer otro negocio que no es de teatro, me fundo, me va pésimo. Claro. No somos del palo. No, no se puede, no se puede. Bueno, ahora con los muebles espero que me vaya bien. No, con los muebles sí. Con los muebles sí. Subilos a Instagram. Sí, los voy a subir. ¿Cómo es tu Instagram? Instagram es María Valenzuela. Si les gustó el video denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle un click a la campanita de notificaciones.